Luz en las tinieblas, brillas como el sol En mi ceguera pude ver, en mi flaqueza tu fuerza ayer Me sentaré a tu mesa, beberé de ti Vida en abundancia hallaré Yo por suelo y esperanza me aferré Jesús, mi buen pastor Libras del temor Eres todo mi deseo Príncipe de paz Eres todo mi deseo Hable de los huérfanos Nunca nos dejarás Todas nuestras lágrimas secarás Todas nuestras fallas olvidarás Jesús, mi buen pastor Me libras del temor Eres todo mi deseo Eres todo mi deseo Y si me dejás Yo soy mi canción Eres todo mi deseo Eres todo mi deseo Jesús, mi buen pastor Jesús, mi buen pastor Jesús, príncipe de paz Mi gozo Mi gozo y mi canción Eres todo mi deseo 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 Gracias.